Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron, Joseph Weebbels, político alemán, ministro para la ilustración pública y propaganda de la Alemania nazi, amigo íntimo y mano derecha de Adolfo Hitler. Omar Aportuondo, cantante cubana de Sony Boleros, además de ser la mayor representante del llamado feeling cubano y es conocida como la diva del Buenavista Social Club. Winona Ryder, actriz estadounidense de origen hebreo, dos meses nominada al Oscar y ganadora de un globo de oro. Aún así, con todo el éxito, fama y dinero que consiguió con sus películas, tiene una afición un poco excéntrica, robar cosas de las tiendas. Jimena Zariñana, actriz, compositora y cantante mexicana de Jazz, Soul e Indie, que inició su carrera a los nueve años y es actualmente una de las voces más frescas y originales de su generación. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Tú estás en mi alegría y en mi sufrir. Un día como hoy murieron Walter Raleigh, marino, pirata, corsario, escritor, cortesano y político inglés, que popularizó el tabaco en Europa. George Woodrieff, maestro místico, guía espiritual, escritor y compositor armenio. Woody Herman, músico estadounidense de Jazz, clarinetista, saxofonista alto y soprano, cantante y director de Big Bands. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia.